Yo no quería dejar pasar este momento por alto de mi vida, de venir aquí a Tranqueras antes de que se termine este 1995, antes que comience 1996, para decirles a ustedes gracias por todo lo bueno que Tranqueras me ha brindado en este 1995. Mi deseo es de que nos reencontremos siempre. He venido de otras tierras pero me he afincado por aquí, me siento hijo tranquerense, defiendo a Tranqueras dentro y fuera del departamento. Sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, todo es como si fuera nacido en esta tierra. A todos ustedes, a toda esa población de Tranqueras, con un cariño enorme, feliz 1996, gente, Canal 2, feliz.